Si señor, por aquí está la gente gigantografía, gráfica, color, lo máximo, escúchalo Y una canción que está sonando para ustedes Para el que lo baile, lo moce, para el que lo disfrute como el mundo ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Está bonita Y la mano está arriba Y la mano está arriba, 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 arriba Arriba, arriba, gozalo, escúchalo Mañana estamos en Bagua Capital, si señor En ese parquecito yo me conocí Yo estaba muy triste y fue con tu techo Te di una mirada y tú viniste a mí Luego te acercaste, volví a suerte Te di una mirada y tú viniste a mí Luego te acercaste, volví a suerte En ese parquecito, parque del amor Solito los domingos yo te esperaré Y te espero en el parquecito, parque del amor No digas los domingos, yo te esperaré ¡Esto! ¡Rosete, ilusiones! Y te espero en el parquecito, mi amor A la misma hora ¡Concilar! En el lugar de siempre ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Sí, señor! ¡Dónde están aquí además, anebre! ¡Levántame la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Eh! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Eh! ¡Y la mano sonando! ¡Sana y fuera! ¡Gracias, Roselena! ¡Ajá! ¡Rosete, ilusiones! ¡BWP Consultores! ¡Eh! ¡BWP Consultores! ¡Eh! ¡Ruiter! Miradas y palabras y un besote ir Luego te despediste y nunca más te hecha En ese parquecito, parque del amor Toditos los domingos yo te esperaré En ese parquecito, parque del amor Toditos los domingos yo te esperaré Y seguimos recorriendo todo el Perú ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Levante la mano! ¡La gente más sanera! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Sube el mundo! ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba! 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 ¡Gonzalo! ¡Oye Martín Nevado! ¡Satú! 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 ¡Para todas las chicas hermosas de esta noche! ¡Qué bonito! ¡Gracias chicos! ¡Dónde está la gente más alegre de esta noche!